Las fuertes lluvias e inundaciones que azotan Alemania han causado una tragedia en sur al oeste del país. Al menos cuatro personas han muerto y 50 están desaparecidas tras ser arrastradas seis viviendas al río. Las personas desaparecidas se habían refugiado en el techo de sus casas, pero el agua se las llevó. En la ciudad de Altena un bombero se ahogó durante una misión de rescate. Y un ciudadano también ha sido dado por desaparecido cuando intentaba proteger su casa de la subida de las aguas. En Bélgica el Instituto Meteorológico ha emitido una alerta roja para la zona de Lieja. Se prevé que en un día llueva más que en un mes de verano. Las lluvias durarán hasta el viernes. En los Países Bajos, Francia y Suiza, se teme también que la crecida de los ríos por las intensas lluvias invada las llanuras aluviales. Mientras tanto, partes del sureste de Europa han estado experimentando una ola de calor.